Tres meses después del macabro hallazgo de los restos humanos de la menor Amanda Yuliet del pasado 26 de octubre del 2012, su madre Rosario Bando aún guarda la esperanza que la pésima justicia en Colombia que se ha ensañado con los más pobres castigue al responsable de este atroz crimen. Pues en el momento todavía no sabemos nada. Yo sé que la Fiscalía, el Gaula, están trabajando en todo esto, pero como hay tantas entidades que manejan estos casos, sé que se están demorando, pero sé que va a llegar al final todo esto por medio de la Fiscalía, del Gaula y de la Policía. Teme que por su condición social este delito quede en la impunidad. Pues sí, sinceramente, sinceramente se teme eso, que tal vez este delito quede impune, porque las cosas en esta sociedad son difíciles. En el momento que estamos viviendo hay muchas cosas que quedan oscuras. La angustiada madre, cuyo presentimiento no la traicionó, en su corazón sentía que su hija ya había muerto. Sí, yo eso lo había dicho por los medios de comunicación y sé que tal vez las personas que cometieron este delito estuvieron escuchando y por eso se atrevieron a dejar los restos de Amanda y Juliet cerca de mi casa. Y sé que así mismo, como Dios me hizo ese milagro de encontrar los restos de Amanda y Juliet, así mismo va a hacer que todas las cosas se enclarezcan, que todas las cosas lleguen a su fin. Doloroso episodio que deja grandes heridas en su corazón, pero que en sus labios solo brotan palabras de perdón. Sí, yo les he perdonado y tal vez algún día yo les dije que yo necesitaba saber lo de mi hija nomás. Yo, para mí y para mi familia ha sido el dolor más inmenso que ha podido ocasionar ya que Amanda Juliet estaba empezando a vivir, ya que Amanda Juliet era una niña que tenía tantas ilusiones. Sin resentimiento confía una vez más Rosario mandó un feliz reencuentro con su pequeña hija, que será luz en su camino, en su largo caminar. Sí, yo sé que algún día nos vamos a llegar a encontrar todos, nos vamos a llegar a encontrar y solamente es un adelanto, un adelanto que tal vez fue muy temprano para ella, un adelanto que tarde que temprano vamos a estar las dos juntos y también con la familia.